El siguiente partido de Olimpia será ante el Deportivo Capiatá el sábado en el bosque, es decir, en cancha de Olimpia. Capiatá antes va a jugar con cerro de regularización el miércoles a las 18 en la ciudad de Capiatá. Bueno, y estábamos hablando del tema de las roturas de las sirias, en fin, en la zona donde estaban los hinchas de Guaraní, en la nueva olla monumental. Ya los detalles con Nathanael Cáceres, porque estuvo de visita también el fiscal Fuster al respecto. Nathanael, un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto también para vos. Bueno, estamos aquí en el estadio, en el sector específicamente de plateas, de visitantes, donde podemos ver los destrozos que ocasionaron los hinchas que fueron identificados como hinchas de la raza del club Guaraní. En horas de esta mañana, el fiscal Emilio Fuster se constituyó hasta este lugar, Jorge, para verificar las cámaras de circuito que cuenta el estadio. Estamos hablando que aquí cuentan con 105 cámaras. Estas cámaras pudieron captar plenamente a los hinchas del club Guaraní cuando ellos procedían a arrancar las banquetas aquí del sector de platea. Fueron contabilizados un total de aproximadamente entre 35 a 40 banquetas arrancadas. Y bueno, hoy en los análisis también de las imágenes se podía ver claramente a los hinchas cuando empezaban a patear las banquetas, empezaban a desprender, a forcejear. Y finalmente lo utilizaban para lanzar también hacia el otro sector donde ya se encontraban los hinchas del club Cerro Porteño. Esta es la situación. Pueden ver los destrozos que fueron ocasionados. Y esto fue también, en cierta manera, repudiado por los directivos, digo bien, de la olla azulgrana, por los perjuicios que ocasionaron a todo este sector, teniendo en cuenta también la inversión que se implementó aquí en la construcción del nuevo estadio. Y hoy fueron analizados todas las imágenes del circuito que cuenta aquí el Estadio General Pablo Roja. Los agentes policiales del Departamento de Eventos Deportivos de la Policía Nacional también estuvieron presentes para poder individualizar a cada uno de estos hinchas para posteriormente poder identificarlos también. Y queremos compartir con ustedes la nota con relación a lo que decía en una conferencia de prensa el fiscal Emilio Fuster luego de observar las imágenes del circuito del estadio. Nuevamente estamos ante actos de violencia que se generan de una multitud, en este caso ya en un estadio de fútbol. Y bueno, como primera medida hemos requerido en este caso a la EF para que en forma inmediata suspenda estas barras autodenominadas a raza del club oraní por tiempo indefinido. Y en segundo término estamos realizando la investigación pertinente a los efectos de poder, en primer lugar, individualizar a esta persona y en segundo término, en término de identificar y requerir su orden de detención y lógicamente una posterior imputación. Estamos en ese trabajo realizando las tareas con los técnicos del club y también del Ministerio Público en los efectos de poder lograr llegar con esta persona. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Y la zona en este caso de visitante, la gradería Petengil, está denominada acá en el cruce roporteño, donde 32 buztacas fueron dañadas, en este caso arrojadas hacia aficionados al cruce roporteño y en otros casos también han arrojado hacia el campo de juego. Dentro de esas imputaciones, ¿cuánto tiempo va a tardar en identificar? Porque estábamos viendo que es muy nítida la imagen que se tiene en cuanto a monitoreo que tiene el cruce roporteño. Sí, ya estamos trabajando con la Policía Nacional para identificar y también pedimos en este caso a los medios, por eso permitimos el acceso de ellos a los efectos de publicar también el rostro de estas personas que vienen a generar actos de violencia y a poner en riesgo la vida de la familia en un estadio de futuro. Ahí está lo que decía el fiscal Emilio Fuster, van a solicitar a la APF que los hinchas del club guaraní ya no puedan ingresar a este estadio. Es así como quedaron los banquines, se puede ver claramente que cuentan unos tornillos que de repente no aseguran también de una manera muy fija al cemento, por lo que les fue fácil a estos hinchas poder arrancar esta cantidad de 35 a 40 banquines de aquí de la gradería del sector visitante. Esa es la situación, ya fueron individualizados, ahora van a proceder a ser identificados para posteriormente tomar medidas al respecto. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias por ver el video.